Y llegó la chicha con elegancia Elegantes desde Manaví Leticia Mendoza allá en New Jersey Ábreme la puerta querida se grita Vengo borrachito pero con platita Traigo para usted pollito a la brasa Para su hijita son tocos de siempre Yo soy un buen yerno, bueno y cariñoso Tomo canto y bailo gozando la vida Mañana me muero seguro en mi tumba Se irá con el otro a bailar de alegría Así es la vida cuando uno se muere El otro se pone tu ropa y tu abrigo Duerme en tu cama, come en tu plato Grítame a tus hijos y fresco el hombre Duerme en tu cama, come en tu plato Grítame a tus hijos y fresco el hombre Elegantes Elegantes Para que los bailes, cosas, sierra y oriente Y la región insular Ábreme la puerta querida se grita Vengo borrachito pero con platita Traigo para usted pollito a la brasa Para su hijita son tocos de siempre Yo soy un buen yerno, bueno y cariñoso Tomo canto y bailo gozando la vida Mañana me muero seguro en mi tumba Se irá con el otro a bailar de alegría Así es la vida cuando uno se muere El otro se pone tu ropa y tu abrigo Duerme en tu cama, come en tu plato Grítame a tus hijos y fresco el hombre Duerme en tu cama, come en tu plato Grítame a tus hijos y fresco el hombre Duerme en tu cama, come en tu plato Grítame a tus hijos y fresco el hombre Allá en Italia, Amarilis Muñoz Elegantes